L'Oreal Lumi es una base que es suave y cubre más de 14 horas. Viene en un paquete de 12 piezas, aquí tenemos su presentación, viene en un solo tono, aquí tenemos el natural y como pueden ver aquí en la imagen viene con su aplicador. Ya lo encuentran en la página, búsquenlo, L'Oreal Lumi.